Pequeña Pequeña tú no sabes que todos te miramos al pasar Y así sin darte cuenta caminas por la calle sin pensar Y todos nos fijamos en ese cuerpo tuyo al andar Y al ver nuestras miradas sonríes sin saber por qué será Esa eres tú, una muñeca que no para de soñar No sabes de amor, si no supieras dejarías de jugar Esa eres tú, cabello rubio y unas trentas de metal Esa eres tú, catorce años que tarde no pasará Pequeña tú no sabes lo que la vida guarda para ti Te empiezas con un beso y luego ya no piensas en el fin Pequeña tú no sabes que todos te miramos al pasar Sonríes sin pararte y sigues sin saber por qué será Esa eres tú, cabello rubio y unas trentas de metal Esa eres tú, cabello rubio y unas trentas de metal Esa eres tú, catorce años que tal vez no pasará Esa eres tú, cabello rubio y unas trentas de metal Esa eres tú, cabello rubio y unas trentas de metal Esa eres tú, catorce años que tal vez no pasará Esa eres tú, cabello rubio y unas trentas de metal Esa eres tú, cabello rubio y unas trentas de metal Esa eres tú, cabello rubio y unas trentas de metal Esa eres tú, cabello rubio y unas trentas de metal Esa eres tú, cabello rubio y unas trentas de metal Esa eres tú, cabello rubio y unas trentas de metal Esa eres tú, cabello rubio y unas trentas de metal Esa eres tú, cabello rubio y unas trentas de metal Esa eres tú, cabello rubio y unas trentas de metal Esa eres tú, cabello rubio y unas trentas de metal Esa eres tú, cabello y unas trentas de metal